¿Va a haber un engaño? ¿Te van a intentar traicionar? ¿Te estás contando o te están contando mentiras? ¿Hay un secreto que muy pronto saldrá a la luz? Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, soy Tarot Emperatriz de la Luna y hoy tengo algo muy especial para ti, vamos a ver qué es lo que te traen las cartas para este mes de julio y fíjate que comenzamos con este 7 de espadas, esta carta era la que nos salió en tu lectura anual que si no la vistes la tienes ahí abajo en la cajita de descripción y es en la energía en la que tú te vas a estar moviendo durante este mes de julio esta carta, el 7 de espadas nos indica que alguien va a intentar, o alguien te está mintiendo o alguien va a intentar manipularte, o alguien te quizás vayas a sufrir algún robo, alguna extracción de algo o alguien te está escondiendo algún secreto que muy probablemente salga a la luz durante esta segunda luna llena en el signo de Capricornio esta carta te dice que tienes que buscar la estrategia, la forma de que nadie ni nada te impida alcanzar lo que tú deseas y sobre todo que no te engañen, de acuerdo, porque te van a traicionar y es una persona muy muy cercana a ti por eso nos sale el zorro, porque tienes que utilizar tu astucia mi queridísimo Géminis, para que eso no te afecte vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas muy bien, una cartita para Géminis por favor recuerda que son lecturas generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto pues deja que el universo se lo lleve muy bien, vamos a ver qué es lo que las cartas quieren mostrarte qué secretos quieren revelarte para este mes muy bien, la reina de espadas el 8 de espadas, muchas espadas el 2 de oros o de pentáculos, mucho tu energía, la verdad el 7 de oros y el 10 de oros o de pentáculos muy bien empezamos mi queridísimo Géminis con la reina de espadas aquí la tienes las reinas pues son personas muy sabias son personas adultas que han vivido muchas cosas y saben mucho de lo que hablan esta reina pues es una reina muy inteligente esta reina no tiene pelos en la lengua dice todo lo que quiere y dice la verdad, su verdad de acuerdo esta carta nos indica mi queridísimo Géminis pues que efectivamente tienes que empezar a ser honesto honesta contigo hasta donde puedes llegar y hasta donde no es como que tienes que abandonar ese autoengaño o esas fantasías y mirar más en tu corazón y en tu alma porque fíjate que nos han salido espadas y nos han salido oros es como que estás mucho en la energía mental que es tu energía Aries Libra y Acuario y en la energía de Tierra Tauro Virgo y Capricornio de acuerdo estás mucho en lo mental y en lo terrenal por eso te está diciendo que mires en tu corazón y que abandones todos esos autoengaños o esas fantasías que estás teniendo en tu cabeza ahora mismo y que por una vez seas honesto o honesta y que hagas caso a tu intuición de acuerdo porque luego fíjate que seguimos con el ocho de espadas la vemos ahí atrapada entre esas espadas vemos un cuerpo espín de acuerdo que está ahí con sus espinas vemos manzanas que las manzanas nos indican que hay abundancia de acuerdo pero hay abundancia pero tú te vas a pinchar si agarras esa abundancia también vemos que está con los ojos cerrados la han dejado ahí atada esta carta el ocho de espadas nos indica para ti que te sientes atada o atado a algo de acuerdo a alguna situación a algo estás atado o atada estás como paralizada y no puedes avanzar ¿por qué? porque no estás escuchándote realmente no estás siendo honesto o honesta contigo y no estás diciéndote la verdad por eso el siete de espadas el autoengaño el engaño las mentiras que nos cuentan y nos contamos de acuerdo por eso te sientes atrapado o atrapada en este momento es momento de empezar a desatarte porque has tocado fondo en alguna situación y es momento de que te mires qué es lo que te está bloqueando si son tus creencias si son tus pensamientos si es tu entorno qué es lo que te bloquea por qué te sientes tan atascado y tan confundido o confundida mi queridísimo Géminis por qué tienes tanto miedo a ese futuro por qué te sientes prisionera o prisionero en tu vida no sé algo hay ahí que no te deja avanzar y eso es lo que vas a tener que solucionar durante este mes de julio porque luego fíjate que se nos queda el dos de oros o de pentáculos vemos ahí cómo está haciendo equilibrio equilibrando esas energías vemos un zorro detrás eso nos indica que efectivamente vas a tener que utilizar tu astucia tu inteligencia como el zorro del siete de espadas ¿de acuerdo? y esta carta el dos de oros o de pentáculos te está pidiendo el equilibrio te está pidiendo que seas flexible te está pidiendo que te quites todas esas confusiones y esas indecisiones y ese estrés o esa tensión que estás viviendo y que al final agarres las riendas y que empieces a mirar lo que quieres de verdad y hacia dónde quieres ir de verdad a poner esa claridad pero para ello tienes que escuchar lo que tu corazón te está dictando si tú no escuchas a tu corazón tu corazón no vas a encontrar esa salida porque no lo estás escuchando ¿de acuerdo? porque luego seguimos con el siete de oros o de pentáculos ahí lo tienes fíjate que está como barnizando los oros los está lijando los está barnizando los está preparando y está como en un estado de meditación de concentración realizando ese trabajo ¿de acuerdo? esta carta el siete de oros nos está indicando que efectivamente tienes que saber esperar y ser reflexivo tienes que reflexionar ¿de acuerdo? ¿por qué? porque hay algo que te está frustrando algo te está desmotivando y eso te está produciendo mucha impaciencia y la impaciencia no es buena mi queridísimo Géminis tienes que esforzarte por mantener ese equilibrio porque fíjate como está mirando el dos de oros al ocho de espadas ¿no? es normal tienes que reequilibrar de nuevo todo ¿de acuerdo? y para eso tienes que reflexionar y entrar en ese estado meditativo que está el personaje de la carta ¿de acuerdo? un cambio de dirección es posible si te esfuerzas si evalúas lo que realmente quieres y empiezas a trabajar en ello ¿por qué? porque luego nos sale el diez de oros o de pentáculos fíjate vemos ahí a una familia una pareja muy feliz con el abuelito su hijita trabajando un colibrí que te trae buena suerte ¿de acuerdo? y esta carta nos indica que lo vas a lograr o sea vas a lograr vivir en armonía vas a lograr encontrar esa armonía familiar que anhelas ¿de acuerdo? pero tienes que tener esas conversaciones y que mejor que ahora que está Mercurio tu regente en cáncer ¿de acuerdo? de acuerdo es una forma de hablar más desde el corazón sí que es verdad que esa carta nos anuncia abundancia crecimiento y una estabilidad tanto familiar como material ¿de acuerdo? pero para ello tienes que trabajar trabajar en ti y seguramente también nos esté anunciando que es probable que estés viviendo o que vayas a vivir durante este periodo un conflicto por temas hereditarios ¿por qué? porque está ahí el abuelito ¿de acuerdo? y hay dos personas detrás y es posible que haya un poquito de conflictos por el tema de alguna herencia eres mi queridísimo Géminis lo suficientemente fuerte como para afrontar esto que se te va a presentar ¿de acuerdo? pero eso tiene que ser solucionado y zanjado vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas porque si no seguirás sintiéndote atrapado o atrapada en esa misma situación y te estás autoengañando porque esas cosas hay que solucionarlas y cuanto antes se solucionen antes te quitas ese peso de encima fíjate que nos sale el 9 de oros o de pentáculos el 7 de espadas y el 4 de espadas bien fíjate cómo nos sale el 9 de oros vemos ahí que está todo orgulloso porque ha conseguido la casa de sus sueños ha conseguido alcanzar lo que él deseaba está viendo a sus hijos jugar porque son felices han encontrado la felicidad su mujer está ahí pues está cosiendo ahí en la rueda de acuerdo está como pues haciendo esa rueda que gire con esa lana está tejiendo esa lana que tanto es buena es de calidad y está tejiendo esa ropa y esas telas que están luciendo los personajes de la carta esta rueda nos indica que efectivamente que si tú quieres tu vida puedes dar un cambio de 180 grados solamente tienes que querer evitar caer en ese descontrol en esa desconexión en esa dependencia y empezar a mirar tu propósito que es lo que tú quieres a partir de ahora para encontrar ese lugar donde te sientas plena donde te sientas feliz donde te sientas a gusto donde estés tranquila tranquilo pero para ello tiene que haber una disciplina de acuerdo y solucionar pues todos esos conflictos a nivel familiar porque estoy viendo que hay mucha energía de la familia en tu lectura entonces tiene que ver todo con la energía de la familia y ahí tienes que solucionar eso primero de acuerdo si tú logras esa estabilidad como bien te he dicho va a haber un gran crecimiento y vas a encontrar esa paz que tú andas buscando porque estos problemas cuanto antes se solucionan mi queridísimo Géminis pues antes como que te quitas ese peso ese lastre porque luego fíjate que nos sale el 7 de espadas se nos repite dos veces esta carta ahí lo tienes 7 de espadas 7 de espadas mi queridísimo Géminis efectivamente y nos sale con el 2 de oros o de pentáculos efectivamente necesitas equilibrar esa energía va a haber un engaño te van a intentar traicionar te estás contando o te están contando mentiras hay un secreto que muy pronto saldrá a la luz y eso te va a empujar a tomar ya la determinación de zanjar un tema que te tiene preocupada o preocupado de acuerdo es como que efectivamente hablando se entiende la gente y tienes que hablar con muchísima diplomacia cuidado porque pueden robarte está ahí la mofeta y pueden robarte de acuerdo pueden robarte algo así que cuidado con la cartera cuidado y cierra bien las puertas de casa cuidado porque te pueden pues sufrir una sustracción de algo también puede ser que con ese tema hereditario pues que la otra parte intente engañarte asesórate muy pero que muy bien de una persona como es la reina de espadas de acuerdo que sea clara que te diga claro lo que lo que ocurre y cómo solucionarlo de acuerdo que vaya directamente al grano de cómo plantear ese tema y poder llegar al fondo de la cuestión para poder solucionar eso pero sobre todo desconfía desconfía de todo confía en tu intuición más que otra cosa y en esa persona que te va a ayudar que está mirando tu bien por ti ¿por qué? porque fíjate que nos sale el cuatro de espadas vemos ahí cómo no dejas que esas emociones de esa agua entren en tu vida ¿por qué? porque este cuatro de espadas nos está indicando que efectivamente tú necesitas descansar de esa energía necesitas descansar de ese problema familiar porque eso te ha producido pues una pérdida de energía te está haciendo perder el tiempo y tú necesitas recuperar ese tiempo perdido ¿de acuerdo? para encontrar esa tranquilidad es como que efectivamente todo esto te ha mantenido estancada o estancado en el lugar en el que te encuentras y eso no te deja tomar la decisión o poder avanzar bien es momento de reflexionar es momento de prepararte para ese gran cambio es momento de meditar las cosas con muchísima tranquilidad y renovar todo esas energías bien sean esos papeles bien sean ese futuro que tú necesitas esos pensamientos necesitas una renovación por completo mi queridísimo Géminis muy bien seguimos con el 3 de oros o de pentáculos y fíjate el arcano mayor número 19 la carta del sol efectivamente como bien sabes dos 7 o sea este mes de julio porque no me he dado cuenta me lo están diciendo todo el rato me están diciendo 7, 7, 7 ¿yo qué pasa con el 7? pues efectivamente nos han salido tres 7 está el 7 de pagas dos veces y el 7 de oros o de pentáculos el 7 cuando nos sale tres 7 nos indican que van a haber grandes cambios en tu vida que vas a firmar contratos y que vas a recibir la ayuda de las personas que tienes a tu alrededor de tus amigos y todo eso va a pasar ahora en este mes de julio vas a zancar ese 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 problema esa situación ese conflicto que tú estás viviendo en estos momentos efectivamente llega a un gran cambio pero para eso tienes que hacer una introspección una búsqueda interna de tu verdad ¿no? es como que tienes que hacer esa esa conexión profunda con tu subconsciente para ver realmente qué es lo que tú quieres y cómo quieres solucionar todo esto para quitarte y salir de ese de ese bloqueo ¿vale? de esas ataduras que tú tienes ahora mismo ¿lo vas a conseguir? sí porque nos sale aquí la carta del sol pero te vas a tener que esforzar ¿de acuerdo? así que este mes va a ser como un antes y un después para ti también me están diciendo el 7 de noviembre atento o atenta a esa fecha como bien te decía nos ha salido el 3 de oros o de pentáculos esta carta vemos que está ahí ¿vale? que está tocando el arpa están cantando están de fiesta esta carta el 3 de oros o de pentáculos nos viene a indicar para ti mi queridísimo Géminis pues que va a haber una colaboración alguien va a colaborar contigo para poder solucionar ese tema que te tiene inquieta que te tiene en vilo que te tiene ahí en un vaivén ¿no? que estás nada más que dándole muchas vueltas pues alguien va a ayudarte a solucionar en ese tema y seguramente sea esa reina de espadas es como que tú tienes que aceptar esa ayuda para descubrir todo lo que tienes en tu mano para poder avanzar y solucionar ese y zanjar ese tema pero tienes que tomar compromiso contigo y sobre todo organizarte organizarte muy pero que muy bien por eso la segunda luna llena en el signo de Capricornio luego nos sale la carta del sol fíjate como brilla esta carta ¿no? que iluminación tiene a lo mejor alguna de ustedes se llama girasol o le gustan estas plantas porque fíjate que está llena de girasoles esta casa esta carta nos dice que te trae la vitalidad te trae la fortaleza la seguridad y la confianza para que puedas superar esos obstáculos o sea vas a recuperar toda esa energía positiva y esa vitalidad que te hace falta ¿para qué? para encontrar esa paz esa seguridad esa abundancia y que llegue todo eso a ti ¿por qué? porque si son temas que tienes que solucionar temas a nivel burocrático todo de temas de papeles contratos temas hereditarios divorcios todo eso que tengas que solucionar van a salir a tu favor vas a ganarlo o sea va a ser favorable ¿por qué? porque nos ha salido aquí la carta del sol y va a iluminarte todo o sea es como que va a ser un antes y un después para ti porque luego fíjate que nos sale el caballo de copas mira como lleva su cáliz ahí mira como está esa puerta llena de flores como que vas mira como continúa el camino con ese caballo que lleva esa corona de flores ahí va a cruzar ese umbral ese umbral que le lleva a ese gran cambio a esa gran aventura que está esperando de acuerdo que estás esperando te lleva hacia tu intuición y por una vez allá dejar esa vulnerabilidad y sentirte fortalecida o fortalecido de acuerdo porque habrás ganado mi queridísimo Géminis vamos a ver te trae el cáliz del triunfo vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas para ti recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resuene y el resto pues deja que el universo se lo lleve vamos a ver en el tema del trabajo aunque también puede ser el tema general puede las dos energías mira muy bien efectivamente tienes fuerza de convicción ahí lo tienes nos ha salido la carta número 20 el 2 que está aquí el 2 de oros efectivamente el número 2 se considera lo extrovertido simboliza la armonía la paz la unidad la cooperación el equilibrio de acuerdo así que muy atento muy atenta al 20 de julio me están diciendo justamente un día antes de esa maravillosa luna llena la segunda en capricornio y que te dicen la fuerza de la convicción tu confianza y tu fuerza de convicción necesitan enraizarse profundamente en ti y todo será posible efectivamente si tú te convences de que eso lo vas a ganar de que vas a recibir esos frutos de que ya has tenido la suficientemente paciencia que vas a zanjar ese tema lo conseguirás sea lo que sea en el trabajo en una pareja en temas hereditarios porque nos ha salido mucha familia de acuerdo a esos conflictos familiares todo lo sea lo que sea efectivamente lo vas a solucionar y mira y otros siete y van cuatro siete o sea este mes va a ser muy importante las buenas noticias ahí lo tienes y que te dicen al alegrarte de la felicidad del éxito de los demás ello repercute en ti de forma natural vas a recibir buenas noticias y te vas a alegrar de esas noticias que vas a recibir ¿por qué? porque esa noticia bien o te trae un contrato nuevo de trabajo un aumento de trabajo una resolución a todos tus problemas sí una solución más bien a todos tus problemas pero esa noticia te va a cambiar la vida número siete importantísimo para ti o sea está presente muy muy presente el número siete en tu vida vamos a ver en el tema del amor mi queridísimo Géminis que ya sabes que puedes aplicártelo a ti mismo o a ti misma de acuerdo o con tu pareja o con la persona que pueda venir a tu vida vamos a ver mi queridísimo Géminis que es lo que las cartas quieren decirnos muy bien fíjate te dicen perdonar y aprender ahí lo tienes liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente ahí lo tienes tienes que liberarte de ese pasado liberarte como te decía el ocho de espadas liberate ya de ese pasado corta con esa energía quizás sea una persona pues una pareja alguien de tu pasado que vuelve y te está removiendo todo eso tienes que liberarte de eso perdona y aprende como bien yo digo es perdonar agradecer y soltar de acuerdo perdonas porque tienes que perdonar a esa persona porque no lo sabía hacer de otra forma le agradeces todo ese aprendizaje que te ha te ha aportado todo ese crecimiento porque has aprendido duro de ello y sueltas sueltas esa energía para no seguir unida a ella de acuerdo así que perdona agradece y suelta líbrate de ese pasado que te mantiene atado o atada y engañada o engañado de acuerdo porque luego fíjate que nos sale la carta de la pasión y te dicen deje que su corazón y su alma canten de alegría efectivamente porque en el momento de que tú te liberes de ese pasado quizás vayas a vivir toda esa pasión que anhelabas esa pasión bien sea con tu pareja bien sea con una persona nueva que aparezca en tu vida ¿por qué? porque ya habrás roto ese hilo de energía que te unía a esa persona de tu pasado entonces ahora es momento de abrirte a todo lo nuevo que pueda venir mi queridísimo Géminis te espera un mes de julio muy muy importante para ti va a ser como un antes y un después grandes cambios llegan a tu vida pero tienes que solucionar todo eso que tienes en vilo que está ahí pendiente de ser solucionado en el momento en que las soluciones recibirás esa gran noticia que te va a empujar hacia ese gran éxito ¿de acuerdo? pero es un mes de grandes cambios para ti de un antes y un después de solucionar problemas atrasados y dejar ese pasado atrás vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo tus ángeles de la guarda ahí está ya quiso salir mira nos sale un milagro un milagro para ti mi queridísimo Géminis ahí lo tienes ahí está pausa el vídeo si quieres leer el milagro que tienen tus ángeles de la guarda para ti y que te dicen querido mío incluso si has perdido todo tu optimismo no dejes que la esperanza se vaya porque yo tu ángel de la guarda estoy siempre a tu lado confíame tus preocupaciones y confía en el poder sanador del amor por favor has de creer que nunca estás solo juntos trabajaremos sobre cada uno de tus problemas el tiempo todo lo cura la magia y los milagros están listos para manifestarse guau fíjate es totalmente un resumen de tu lectura así que cree en los milagros cree en la magia cree en que todo incluso aunque pienses que has perdido todo ya verás como todo se soluciona solo tienes que dejar que esa persona no te intente engañar no te auto engañe o no te auto engañes tú no tienes que dejar que esa persona te manipule para llevar a llevarte a su terreno sino cree en ti cree en lo que estás sintiendo cree en tu intuición y adelante puedes lograrlo mi queridísimo Géminis porque mira luego nos sale la carta de la expresión ¿de acuerdo? y esta carta que te dice ahí la tienes pues te dice que expresas expresa lo que sientes con claridad amor y honestidad sin miedo y sin juzgar di las cosas exactamente como son todo se arreglará cuando ante los demás expreses tus verdaderos sentimientos cree en el poder que tiene la vida para guiarte y sanar tus preocupaciones la expresión individual es liberadora y sanadora bueno pues otra carta que nos da un gran resumen de tu lectura mi queridísimo Géminis efectivamente tienes que expresarte claro y alto como nos decía la reina de espadas sin juzgar sin miedo siendo honesto está contigo y exactamente diciendo las cosas como son o como han sido para solucionar ese problema que te mantiene inquieta o inquieto ¿de acuerdo? vamos a ver que último consejo nos quiere dar el oráculo para ti para finalizar tu lectura muy bien ahí lo tienes fíjate ten mucha fe mi queridísimo Géminis no pierdas la fe ten fe en ti y en todo lo que viene en todo lo que se va a presentar para ti durante este mes de julio así que confía no pierdas la fe porque los milagros existen y van a ser manifestados durante este mes suscríbete dale un like compártelo que ya sabes que me ayuda muchísimo de verdad de corazón gracias por todo tu apoyo por tu confianza por tu cariño que pases un feliz mes de julio con todos esos cambios esas nuevas oportunidades con todas esas resoluciones de todos esos problemas y nos vemos muy pronto